Cuando llegue primero espero visitar Tijuana Y que me cuide la virgencita guadalupana Voy a llegar con bastante lana Por si me muero mañana Comparme un acro de marihuana Nada más lo haría solo comer muchos nachos Y beber tequila hasta quedarme borracho Con música de chente acompañado de sus cantos Y en donde no pierde ahorrando a ti juntos y tantos Son mis paisanos los colombianos bacanos Palabras 7-7 que escuche del mexicano Sé bueno o malo, avaro o raro igual tendrás tu pago A las cosas bien o malo si no como yo las hago Como Pancho Villa sin ninguna religión Porque antes de cualquier cosa soy un libre pensador Como Pedro Infante te llevo dentro de mí Si vivo cien años, cien años pienso en ti Nunca prestes importancia a lo que te piensen los otros Eso yo lo aprendí en el chavo del ocho Si sin querer queriendo algún día la pata mete Nunca dejes que nadie te escalable los galletes De Rastecas, Mayas y Félix Gallardo También de Cantinflas y Miguel Hidalgo Como Emiliano Zapata el cautillo inspirado Prefiero morir de pie que vivir siempre rodillado Enamorate primero de la vida Luego de los otros ponte de primero Como decía Frida Con patos quemando cuan en cuan a cuantos Prensando en Octavio Paz Pondiéndonos en sus zapatos Como Pancho Villa sin ninguna religión Porque antes de cualquier cosa soy un libre pensador Como Pedro Infante te llevo dentro de mí Si vivo cien años, cien años pienso en ti Enamorate primero de la vida Luego de los otros ponte de primero Como decía Frida con patos quemando cuan en cuan a cuantos Prensando en Octavio Paz Pondiéndonos en sus zapatos Los Locas Records Los Locas Records Dilo, Botero Making Records Cheo Calleco Siempre bien Yeah, yeah, yeah Pena de gracia Chao con adiós Ja, ja, ja Si